Los Leones Negros regresaron a la senda de la victoria jugando como locales en el Estadio Jalisco al superar a Zelaya por marcador de dos goles por cero en el cierre de la sexta jornada de la apertura 2019 de la Liga Ascenso MX. Los universitarios consiguieron la victoria gracias a los goles de Jorge El Gordo Mora y Yorlian Sánchez. Los universitarios pasaron malos ratos en el partido gracias al desempeño del cuadro visitante que tuvo oportunidades, pero no las clarificó. Universidad de Guadalajara fue un equipo inteligente, compacto y que sí pudo convertir las opciones que se le presentaron ante un equipo que solamente ha marcado un solo gol tras seis apariciones. Leones Negros se puso en ventaja gracias a un penal cobrado por Jorge Mora. El Gordo recibió una falta al minuto 18 tras ser empujado, recibió con el pecho y había quedado con facilidades. En la ejecución, Mora adelantó al disparar de pierna izquierda. Zelaya se adueñó de la pelota en algunos tramos del encuentro, generó oportunidades y puso en predicamento a los dirigidos por Ricardo Rayas. Sin embargo, en la parte complementaria, UDG encontró la llave para marcar el gol que se intenció de victoria. Otra vez apareció Jorge Mora por el lado derecho, encaró al arquero y se dio para Yorlian Sánchez, que mandó la pelota al fondo de las redes al 53. Con la victoria, Leones Negros se trepó al quinto sitio de la clasificación y suma dos victorias en forma consecutiva. Sí, totalmente, tenemos que resolverlo. ¿Por qué? Porque vemos que en diferentes partidos hemos tenido terpito llegadas y ya sea por una buena actuación del requero o lo que sea, sí, no logramos concretar porque la verdad que tener un gol en seis partidos, la verdad que es muy alarmante. Considero que al final terminamos sufriendo de más, por más de que el triunfo te deja tranquilo, pero considero que tendremos que buscar, trabajar en el convencimiento de los muchachos de ser generosos, porque a veces pareciera, no sé si ellos adentro lo sienten fácil, que pareciera que se exagera en la parte de la definición, cuando a lo mejor cuenta lo mismo si tú se la pones a un compañero. Pero bueno, afortunadamente el equipo, es bueno tener ese problema porque quiere decir que el equipo llega, si no, imagínate, yo siento que se puede corregir. Con imágenes de Gibernalín, en Señal Deportiva, José María Garrido.